¿Cómo lo ves desde aquí arriba? Pues un poco de miedo, la verdad. ¿Cómo ha ido la actividad? ¿Hab ido bien, no? Bien, bueno, se te va acelerando el corazón y desde aquí no se ve nada. Se ve más alto aquí que desde abajo, ¿no? No sé, se ve muy alto desde todos lados. ¿Y el agujero, el tobogán, qué? Me da mucho miedo, pero... ¿Sensaciones cuáles serían ahora? Pues... Miedo... Exhustación y frío. Mucho frío, ¿no? Vengamos, ánimo. Vale, gracias. Vale, gracias. Vale, gracias. Vale, gracias. No puedo solucionar con la negación, ¿eh? Dos. Y la jugada esta no puede... ¡Venga! ¡Venga! Aquí, ¿vale? Los dos de aquí, ¿vale? Aquí, ¿vale? Las cámaras que aguadas, ¿no? Vale. Aquí, ¿no? Aquí, ¿no? ¿De dónde? Pues... Bueno, los dos de aquí, ¿no? Aquí, ¿no? Aquí hay que tirar, ¿vale? ¿De cómo? Te tiras todas las tiradas. ¿De dónde? Un poco de chiva. Ah... orgasmo de con... Cones... Bones? Son ser mentirosa. Boneso que lloran, ¿eh? No hay nada. Es 1999 años. No hay nada. En esas especies no es un peño. Y antes de tomar un peño. Abrir y Nyoky... Vale, ven aquí ahora... A mí me sayes peña. ¡Viva! ¡Viva, viva!